El día de hoy contamos con Luis Chaupe Bravo, es acompañante pedagógico de la UGEL 01. Bienvenido Luis. Buenas tardes, un gusto. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un instrumento muy importante que es un avance en la educación, el marco del buen desempeño docente. Luis, ¿qué es el marco del buen desempeño docente? El marco del buen desempeño docente es un documento que contiene los lineamientos de política que debe seguir todo docente para que tengamos todos una educación de calidad en los niveles de educación básica regular. Buen desempeño docente. Yo me acuerdo que antes uno decía buen desempeño docente porque el profesor de repente contaba chistes en el salón, le caía bien a todo el mundo. o iba a las actividades sociales, tenía mucha emoción social. ¿A quién se le llama buen desempeño docente? Se le llama buen desempeño docente a aquellos docentes que cumplen los indicadores de desempeño que son 40 y estos desempeños deben aplicarse a determinados campos que en el marco se llaman dominios. Tienen cuatro dominios. Pero, ¿qué queremos con el marco del buen desempeño docente? Queremos cambiar el enfoque sobre el aprendizaje. Como bien decías antes, el docente no teníamos un marco donde el docente, el padre, familia, el directivo, cualquier persona pueda decir esto cumple o no cumple. Ahora sí lo tenemos y es obligación de todo docente cumplir estos 40 indicadores de desempeño. Estos cuatro dominios son la preparación para enseñanza y aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos la participación en la gestión de la escuela y la comunidad y un desarrollo de la profesionalidad y la idoneidad del docente. Es decir, el tercer dominio ya no solamente está en función al aula o al colegio, sino también a la comunidad. Entonces, se abre la escuela y la comunidad. Justamente estos dominios apuntan a eso, que el aprendizaje no solamente se lleva en el aula en cuatro paredes. Por eso había un término de aulas abiertas. Se puede aprender fuera, en el patio de la escuela, en la comunidad. Y justamente ahora hacemos que el docente, en los talleres que tenemos de capacitación con ellos, que el docente use la realidad. Porque el aprendizaje que lleva en la escuela no va a ser en la escuela, lo va a hacer en la familia, en la comunidad, con los amigos, de todas las maneras. Entonces, queremos que todas las áreas de desarrollo, comunicación, matemáticas, ciencias naturales, EPT, todas ellas, se actúen en la realidad, en la vida misma. ¿Este marco del buen desempeño docente rige para los tres niveles, inicial, primaria y secundaria? Para todos, para toda la educación básica regular. Para toda la educación básica regular. Cuéntanos, ¿cómo fue posible elaborar este instrumento? Desde el 2009 se planteó la posibilidad, porque está en el proyecto educativo nacional, construir lineamientos que digan al docente qué es lo que debo yo hacer como profesor para poder ejercer una docencia de calidad, para que mi estudiante aprenda. No solamente ahora es llenar cuadernos, no solamente es ahora escribir, no solamente es ahora que el docente hable y hable y hable y el alumno tenga un rol pasivo. Lo que queremos ahora es que el alumno y el docente tengan una participación interactiva y hablamos de construir el aprendizaje. Por eso ahora el aprendizaje es por competencias, que es enseñar al alumno el conocimiento para que él en cualquier situación de la vida se pueda desempeñar. Ese es un buen docente, el que hace justamente que su estudiante, que su alumno pueda desempeñarse en la vida diaria, que es lo que nosotros apuntamos, que es el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias que es totalmente nuevo, porque antes decíamos el conocimiento está en los libros, no, en los libros está en la información, que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, pero el conocimiento está acá, en los seres humanos, en el corazón, también en el alma. Este marco de buen desempeño va a terminar la gestión del presidente Ollanto Mala, ¿el nuevo presidente lo va a cambiar? No, como te dije al principio, el proyecto educativo nacional es un proyecto que está haciendo al 2021, quiere decir que todavía es una política de gobierno. El gobierno que entre, cualquiera que fuera, no puede cambiar lo que ya está avanzado, tiene que continuarlo y está en la obligación. Por eso uno de los estamentos es el Consejo Nacional de Educación y también los partidos políticos que tienen representantes, que han aprobado ese proyecto educativo nacional al 2021. Al 2021 esperamos entonces que, obviamente, esto es paso por paso, como ustedes han dicho, a veces la costumbre jala un poco al docente y en los talleres que tenemos con los maestros estamos haciendo lo posible por hacerle entender al maestro que el dirigir un taller a lo mejor no es saber más que el docente, porque nos nutrimos de las experiencias y sobre todo la realidad de cada docente, porque te diré que, al menos yo estoy en Vía Salvador, pero enseñar matemática en Vía Salvador es distinto a enseñar matemática, por ejemplo, en Carabahí o en Puente Piedra. La UGEL 1, el cono sur, desde San Juan hasta Chilga que tenemos en nuestros colegios, son de realidades totalmente distintas. Este marco de desempeño docente se aplica a la realidad, el docente tiene que aplicar lo que sabe a cada realidad, transformarla y usarla como excusa para el aprendizaje. Entonces ya no hacemos solamente lo que dice el libro. Ahora el libro es una herramienta, antes era todo, el que no tenía el libro salía jalado, por ejemplo, no sé si te acordarás. Ahora ya no, el libro es una herramienta, un medio, porque el medio principal que tiene que ver el docente es su vida misma. Saber la diversidad de los alumnos, conocer el clima, porque sabes que también tenemos en nuestro UGEL abundantes alumnos, estudiantes que vienen de provincias, que vienen de otras realidades. Cuéntanos un poquito los dominios, ¿el primer dominio de qué trata? El primer dominio habla de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué conforma esto? Quiere decir que el docente tiene que hacer su programación curricular, su plan anual, viendo las realidades, luego hacer su unidad didáctica y al final la sesión de aprendizaje que es, digamos, que las pautas que va a hacer cada clase. Ese es el primer dominio, lo que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. El docente tiene que estar preparado, tiene que estar preparado para entrar al aula. No puede decir, por ejemplo, que el docente no tenga nada escrito porque todo lo tengo en la cabeza. Tiene que haber una secuencia y una sesión de lo que tiene que hacer el docente en cada sesión de clase. Eso va mucho más allá que el cuaderno diario de clase. Es una planificación inmediata para el día a día, pero también para el futuro. Así es. Una planificación estratégica, pensando en el futuro. Y el segundo dominio, ¿cuál es? El segundo dominio es la enseñanza. Ya lo que ha planificado en la parte de planificación, ahora habla de la conducción del proceso de aprendizaje, cómo va a evaluar el docente, cómo está siguiendo la pauta, ¿no es cierto? Lo que queremos ahora justamente es eso. Y una de las dimensiones de este marco es que ya no solo yo voy a trabajar, porque en cada escuela hay más de un profesor por el desarrollo. Comunicación, por ejemplo, hay escuelas que tienen siete, ocho, hasta doce docentes. Tenemos que reunirnos todos los docentes, así en una mesa, trabajar y ver la programación. Cuando yo hago mi sesión de clase, apunto. La diferencia, ¿cuál va a ser? La realidad de cada aula, porque primero A avanza a lo mejor más o menos que el primero B. El docente tiene que estar preparado para estas inquietudes que puedan pasar a raíz de sus clases. El segundo dominio habla de todo lo que es la enseñanza, lo que es su proceso en sí, cómo medir su tiempo, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, qué pasar ante un asunto, o por ejemplo un sismo, por ejemplo, cuál debe ser su reacción, porque a veces programamos para una clase de 90 minutos que son dos horas, pero a veces pasa algo que nos reduce la clase. El docente tiene que estar preparado para modificar, adecuar esta sesión de clase, para que el estudiante, lo principal, esté pendiente, motivado continuamente para la clase. Que no sea algo aburrido, sino que el docente tenga esa experiencia innovadora, que cada sesión de clase estiga a ver, el profesor hoy día, ¿qué me traerá? Qué bonito que cuentas, porque esto es producto del trabajo que estamos haciendo. La directora Lucy Barrera, de la UGEL 01, nos ha invitado a que cambiemos la imagen que tiene el padre de familia, tanto de los maestros, que es el segundo dominio, el siguiente dominio, con los padres. Queremos saber, yo te cuento otra experiencia, tú sabes que yo he estado el año pasado en Vía Salvador, y en una clase que fui a, no a supervisar, porque ese término suena bien feo, a monitorear, hacer seguimiento a la docente, hizo una clase sobre sus mascotas, y todos los chicos habían llevado su mascota, y las mamás habían ido con sus perritos, sus tortugas, sus conejitos, y habían hecho una clase. Dice, ¿tú crees que el alumno se aburre con estas clases, se puede llegar a aburrir? No, a él le encanta porque está enseñando a su mascota, y en comunicación hicieron una especie, un poco más, hacían un libro de toda su mascota, porque el alumno escribe lo que él siente y lo que vive, y redacta, en comunicación redacta y redacta, y es algo bonito. Queremos justamente eso, que el padre de familia, y por eso dos veces al año hacemos el día de logro, que es el primer día de logro, que ya se nos acerca también, y queremos que el padre de familia también sepa qué está haciendo el estudiante en la escuela, que no solamente, entre comillas, algunos padres tienen todavía la errónea idea de que van a estar ahí a sentarse, no más, no, los estudiantes trabajan, y ha costado, y está costando trabajo cambiar la mentalidad del docente, del padre de familia, hasta de nuestros mismos directivos, directores y subdirectores, pero se está logrando, y como te digo, el ejemplo que has dado tú es una muestra clara, de que estamos trabajando, y queremos seguir trabajando así en la UGEL 1. Bueno, hay este instrumento, un marco de buen desempeño docente, un gran avance, tiene cuatro dominios, y el cuarto dominio, cuéntanos de qué se trata. Es el desarrollo de la profesionalidad y la idoneidad del docente, queremos revalorar al docente. Por mucho tiempo el docente ha tenido, digamos, una sombra, una nube negra encima de él, siempre criticaban al docente que la culpa de la educación era por el docente. Queremos ahora que el docente se capacite, se forme, esté continuamente, porque tú entenderás, como tú has dicho bien, la forma de que nos han enseñado en la universidad a ser docentes en el año 80, 90, ha cambiado. En ese tiempo no teníamos tablets, smartphones, no había televisión digital por cable, o sea, era un poquito más exigente. ¿Qué dice este marco? Que tenemos que darle instrumentos, formarlos, estudiarlos, capacitarlos continuamente, y por eso que hacemos los talleres, las capacitaciones, y es más, no solamente la hacemos una vez, la hacemos hasta cuatro veces para que todos los docentes tengan la oportunidad de ir. Y el docente siempre tiene miedo de ir porque dice, no, seguro me van a hablar otra sentado. No. La idea siempre que tenemos los profesores pedagógicos, los acompañantes pedagógicos, es invitar al docente, y yo no hacer ni exponer nada, sino a raíz de su vivencia en cada escuela, poder compartir algo y sacar ideas fuerza conjuntamente y aplicar a nuestras ideas. Entonces, habla sobre la formación, sobre la práctica pedagógica, sobre la forma de cómo hacer mi programación. No solo lo voy a hacer, lo voy a juntar a mis docentes del área y voy a hacer la programación de forma colegiada, conjunta. Y eso es lo que no hacíamos antes. Entonces, ahora sí, queremos que los docentes de todas las áreas se sienten, que en la escuela les den un espacio para compartir la ruta de aprendizaje, que son las herramientas que tienen que seguir ellos, propuestas de herramientas, y la matriz, los marcos, las capacidades, lo que llamamos antes contenidos, que ahora se llaman campos temáticos, y trabajarlo de manera articulada y sobre todo para el docente, sobre todo lo que queremos nosotros los asesores es formar, dar talleres a los docentes. Y ahora te cuento que ya viene pronto un taller de docentes de Fortaleza, porque lo que queremos ahora es que el docente de Fortaleza, por redes, no solamente yo, sino ellos mismos, den los talleres a sus propios colegas. Y eso también es un aporte grande que hace el OJALU. El marco del buen desempeño docente es un instrumento muy importante para mejorar la educación en nuestros centros educativos. El docente, la actividad de docente, la profesión de docente, es una de las profesiones que más exigencia está teniendo hoy en día. Para ser docente ahora se requiere más capacitación, capacitación continua. Y existe todo un marco, todo un cambio que se está haciendo desde el Estado a largo plazo en silencio. Eso es realmente la transformación que todos buscamos. Cuatro dominios, hay nueve competencias y cuarenta indicadores de este buen desempeño docente. Cuéntanos para ti, Luis, cuáles son las competencias más importantes. Cada dominio tiene ciertas competencias y son varias. En la competencia número uno, yo creo que hay, dice, la competencia número uno habla sobre conocer y comprender las características de los estudiantes. Y esto es algo muy novedoso, te contaré. Como te decía al principio, el docente antes de programar tiene que conocer qué tipo de estudiante estoy enseñando, de dónde viene, qué saberes precios trae. Por ejemplo, estamos ahora nosotros luchando mucho contra el bullying que se da en las escuelas. Estamos haciendo una campaña grande sobre esto y justamente apuntamos a eso, a que se respete las creencias que traen los alumnos, sobre todo en la parte andina, nuestros alumnos también. Y esto es una cosa que estamos trabajando de forma conjunta con el Estado, con el CICB, que es el sistema para la violencia escolar. Y de esta competencia a mí me gusta el desempeño que habla sobre que yo tengo que comprender al estudiante, cómo son, qué nivel son, cuál es su edad de maduración para poder enseñarle los diferentes áreas. Para mí lo más importante es eso y sobre todo la planificación es parte del docente. Pero antes no, y siempre lo hacía. Quizás de forma a lo mejor equivocada, pero lo hacía. Hoy estamos orientando. Lo que sí es conocer y comprender los estilos de aprendizaje, las características de los aprendizajes, cómo avanzan los alumnos, si avanzan o no avanzan, por qué no avanzan. Eso para mí es lo más importante, el dominio número uno. Este dominio número uno exige que el docente escuche al alumno. Antes tenían la idea que el alumno tenía que ir a escuchar al docente porque el docente lo sabía todo, ¿no? Y el alumno era como un vasito vacío que se tenía que llenar del conocimiento, de la experiencia del docente. Y no viceversa. Este enfoque del marco del buen desempeño docente está rompiendo paradigmas. Vamos a ir a la primera pausa y retornamos. Continuamos en su programa En La Mira. Como todos los lunes tenemos el tema educativo, gracias a Lugel 01, que nos trae a los mejores especialistas. Estamos con Luis Chaope Bravo, acompañante pedagógico, hablando sobre el marco del buen desempeño docente. De repente usted, amigo o amiga, recién está conociendo sobre la existencia del marco del buen desempeño docente que está desde el año 2012 y que ya se está aplicando en los centros educativos públicos en nuestro Perú. Bueno, hemos hablado de los cuatro dominios, de las competencias. Otra competencia que para ti, Luis, sea importante, ¿cuál sería? Es elaborar la programación curricular de forma colegiada. Eso para mí es muy importante. Se está en los talleres diciendo al docente que tienen que trabajar su programación curricular de forma colegiada. No solamente yo solo, a lo mejor tres docentes tienen el primer grado de secundaria, el primer año. Entonces yo no solamente voy a trabajar. Entonces tienen que sentarse los docentes de forma colegiada. Y en los talleres hacemos eso. Hacemos grupo de trabajo para que ellos mismos sepan y ellos mismos experimenten cómo es trabajar de forma colegiada. Y ellos mismos ven que es más ágil. De repente para el padre de familia, cuando hicimos programación curricular, ¿qué cosa es? El docente antes del año, en noviembre, él prepara ya su programación para el próximo año. ¿Qué tiene que tener? La programación anual, que es donde están todos los contenidos temáticos, todos los temas que llamábamos antes los contenidos, que el docente va a realizar. Luego, en cada unidad, bimestre o trimestre, como ya, tienen que hacer una unidad didáctica. Solamente para ese tiempo. Y después de la unidad didáctica tiene que hacer la sesión. ¿Qué se pide en noviembre? Que el docente, que el director de la escuela, le dé un momento, un tiempo para que ellos se reúnan de forma colegiada y sentados digan, bueno, este año hemos tenido este problema con primer año, ¿qué ha pasado? Bueno, yo he tenido un problema que los estudiantes no han trabajado mucho en la parte oral. ¿Qué dice segundo? No, yo trabajo. Entonces, ¿qué parece si hacemos la programación anual y apuntamos a trabajar eso que estaba un poco quizás el año pasado un poco débil? Vamos a reforzar eso. Esa es la programación anual. ¿Qué va a regir al siguiente año? Entonces, en marzo, la primera semana, los profesores van y reajustan esa programación que han hecho en noviembre o en diciembre para que la siguiente semana ya comiencen las clases con los estudiantes. O sea, ¿ya no les viene la programación desde el Ministerio de Educación, desde un equipo de técnicos calificados que pensaban cómo tenía que hacerse el día a día en todas las escuelas de la costa, de la SEBE, de la Sierra del Perú? Sí, el Ministerio de Educación lo que saca es guineamientos generales. Sí saca propuestas de sesión, pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos dado cuenta en la práctica que el docente se ha acostumbrado a bajar de internet, a copiar y a pegar. Entonces, nosotros queremos que eso no es adecuar. Si es verdad que la propuesta se hace, esa propuesta tenemos que mejorarla y sobre todo lo máximo y subrayo aquí es adecuarla a la realidad de la comunidad en que se encuentra la escuela. Y algo que se tendría que incorporar es el tema de identidad y de historia de cada distrito, de cada zona, de cada pueblito del Perú, su historia, su comunidad. Es algo muy, muy interesante. También tenemos 40 indicadores de desempeño. Esto es importante porque es la forma de cómo vamos a evaluar, cómo vamos a medir. ¿A qué se llaman indicadores de desempeño en primer lugar? Los indicadores de desempeño son la parte observable que yo como padre de familia, como director, como subdirector, puedo ver en el docente. Por ejemplo, un desempeño de la competencia es demuestra conocimiento y comprende las características individuales, socioculturales, de los estudiantes y ciudadanos especiales. ¿Cómo me doy cuenta de esto? En el aula. Si el docente respeta el ritmo de aprendizaje, ayuda al que sabe menos y lo junta a lo mejor con un alumno que sabe más para que él solo pueda hacer. Esto es un indicador que es observable, yo puedo ver. Antes no había en estos indicadores de desempeño. Entonces, ¿quién era un buen docente? Como tú bien dijiste, el que a lo mejor llenaba cuatro cuadernos enteros y copiaba en la pizarra, llenaba la pizarra a lo mejor de conocimiento y el estudiante estaba ahí pasivo. Ahora ya estos indicadores, yo los sigo y veo si se cumple. Yo puedo hacer una lista de cotejo, una lista y puedo poner un check si se cumple, si lo veo o no lo veo. Justamente a eso, yo estoy apuntando con estos desempeños. O sea, es un poquito también respetar la realidad y la cultura, la idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, a veces venimos de provincia, yo soy de Piura, los piuranos tenemos un modo de hablar, tenemos un dejo, ¿no? Y cuando venimos al aula, a veces hay profesores que exigen que se pronuncie de una forma que el alumno no está acostumbrado, pero que en su tierra no se pronuncia así. Sí, justamente eso, ¿no? Ahora el docente tiene que conocer qué estudiante yo tengo en mi aula. No todos son de Lima, un gran porcentaje son de otros departamentos que vienen aquí a Lima por trabajo o por cuestiones familiares. Entonces, justamente nuestro trabajo como docente debe ser eso, respetar el estilo de habla de los piuranos, de los tangneños, de los arequipeños, de los de Iquitos, de la selva que también tienen un dejo especial, un acento especial y es adecuar ese curso, esa área, ese empeño que tengo yo, justamente a eso. Y respetar eso porque es una etapa de inclusión, tenemos que incluir a todos. Y justamente el logo es que todos podemos aprender y nadie se queda atrás. Este indicador no mide solamente el conocimiento, sino también la actitud del docente. O sea, le exige tener determinadas actitudes para enseñar en la escuela. Así es. Justamente a partir de estas actitudes yo voy a enseñar el tema que tengo que enseñar, el contenido temático. Y como docente no solamente le tengo que transmitir el conocimiento, sino crear una realidad para que el estudiante pueda desarrollar. Por ejemplo, hace poco salía un comercial del Ministerio de Educación donde la alumna ayudaba a la mamá a hacer compras, sumaba, restaba, porque tenía dos soles. Eso hacemos. En comunicación le damos al alumno una situación comunicativa. Porque yo también he notado, no sé si tú también has notado, que, por ejemplo, cuando van a sacar su DNI, algunos alumnos de 17 y 18 años van con sus mamás todavía. Porque no saben cómo desenvolverse en una situación, en un cine, en un restaurante, pagando el pasaje. Y justamente los docentes tenemos que darle esas herramientas para que el estudiante se desenvuelva en la vida real. Que lo que aprende en la escuela le sirva de verdad. Y no solamente se quede en el cuaderno, porque son cinco cuadernos, eso a veces se queda ahí. No, que lo que le enseñó le sirva para su vida diaria. Qué bonito, ¿no? El marco del buen desempeño docente. Yo siempre decía antes, el cuaderno pasa del año, pero el alumno de repente no ha tenido el mérito para pasar de otro grado, ¿no? 40 indicadores. ¿Cuál es otro indicador que tenemos? En el dominio 2, que es la enseñanza para el pensaje, tenemos uno muy importante que a mí me gusta. Que es crear un clima de aprendizaje ideal. Y eso es todo un reto para el docente. Sobre todo porque los alumnos a veces vienen un poco inquietos. Y usted tiene que ser un maestro, y lo es, en crear un clima que sea propicio para el aprendizaje. Que el estudiante, en pocas palabras, no se aburra. Que cuando vea al estudiante, yo siempre digo a los docentes de comunicación, que es el área en la que estoy capacitando y monitoreando y asesorando. Que el docente, yo veo que, por ejemplo, en las aulas veo cuando vienen los centros de salud, ¡uy! Ahí viene el docente. Tienen ese sonidito. Entonces, es ese indicador de que algo pasa. A lo mejor no le gusta el curso por alguna razón. El docente tiene que tener claro cada cosa que hacer. Por ejemplo, te cuento una experiencia. Cuando a una docente le costaba mucho que los estudiantes atendieran, porque siempre paraban con su celular. Y a veces está por viva llevar el celular a la escuela. La docente hizo que su celular sonara entrando al aula y dijo, por favor, algo en silencio. Sí, y habló, ajá, tengo un trabajo, ya, una solicitud. Muy bien, ¿qué tengo que presentar? Por favor. Ya, muy bien. Apagó el celular y dijo, ¿en qué me quedé? Y la docente le dijo, estaba hablando sobre la solicitud y que iba usted a tardar por celular. Ah, muy bien. ¿Y qué es la solicitud? Y los alumnos, sin querer, queriendo, le decían, sacaban los saberes previos. Y la docente había creado un clima de motivación muy especial que el alumno no se dio cuenta. Pero fue una excusa justamente para eso, para jalar el saber previo. ¿Qué sabía sobre la solicitud? El día de ese tema era solicitud, carta y oficio. Y justamente la maestra hizo eso para que vean qué sabe la solicitud y cuáles son los requisitos, los elementos. A partir de ese… Entonces, el alumno ya sabe que la profesora de próxima clase, ¿qué me traerá ahora? ¿Con qué me sorprenderá? ¿Qué me exigirá ahora? Está con una expectativa que es increíble ver a los alumnos. Y uno los ve, de afuera los ve, yo a veces voy a ver a los docentes y los veo que hay un cambio, definitivamente hay un cambio. El estudiante dice, me pregunta el profesor, ¿qué le han hecho al profesor que ahora está más divertido, por ejemplo? O que su clase está bien chévere en su idioma de ellos, ¿no? Y eso es lo que queremos, a partir del clima aprendizaje. Bueno, yo lo he visto mucho esto en las profesoras de educación inicial, que tienen una creatividad, pero sobre todo, digo, siempre un ángel, ¿no? Porque tienen ese amor, esa mística, y los niños, pues, cuando ya están viniendo la profesora al aula, gritan, pero de alegría, de emoción. Y utilizan los títeres, las canciones, los instrumentos musicales, para generar este ambiente, para interesar al niño en lo que es importante. Vamos dos indicadores, son 40 indicadores, pero es importante compartir algunos que podamos. ¿Cuál es otro indicador más? Otro indicador más es el de generar relaciones de respeto, cooperación y soporte a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y aquí viene una cosa muy importante. En nuestras escuelas también recibimos alumnos inclusivos, que tienen dificultad de escritura, de atención, a lo mejor, y con ellos tenemos una atención diferenciada. El docente no tiene que exigirle mucho, sino solamente lo básico a él. Somos escuelas inclusivas y acogemos a cualquier alumno que quiera ingresar a la escuela. Entonces, tenemos que justamente respetar estos indicadores de dificultad de aprendizaje y apuntamos justamente eso a ello. Nosotros queremos orientar nuestra práctica, conseguir los aprendizajes en todos, en los alumnos, y también incluir al alumno para que sea parte del apoyo de estos alumnos. Y es justamente ahí donde evitamos muchas veces el bullying, porque hacemos que el estudiante se encargue y nos apoye con un estudiante que tenga necesidad, también nosotros y el estudiante, que tenga necesidad educativa especial. Eso es muy importante. A veces ahí es el padre de familia, disculpen, padre de familia que están viendo, pero a veces el padre de familia dice, yo no quiero que mi hijo, mi hija, se junte con este niño, porque a veces se piensa que este niño que tiene condiciones especiales, características especiales, que tiene habilidades diferentes, pues la palabra es el tontito, ¿no? Entonces, mi hijo va a aprender eso. Es verdad. ¿Qué le diría usted a los padres de familia? A los padres de familia le diría solamente que son alumnos normales, tienen dificultad de aprendizaje, no son alumnos diferentes. Y esto se ve en el aula, vemos al aula. Ahí lo que tenemos que hacer los docentes primero es no juntar al alumno con nosotros, sino crear una clase. Justamente esta necesidad nos produce a nosotros una situación significativa que le llamamos nosotros en la programación curricular. ¿Qué es la situación significativa? Es una situación que puede ser un problema, un apoyo, un potencial que me sirva a mí para que yo justamente haga uso de estos saberes con ellos. Una vez que yo al alumno lo empodere, lo motive, lo haga partícipe de la necesidad y de la ayuda que quiere este amigo, compañero de clase, recién voy a pasar a ayudarlo y hacer justamente decirle, eso va a pasar. Tenemos experiencias muy bonitas que nos sería muy agradable contar, pero sí, nos resulta. Nos está resultando sobre todo el padre de familia también. Con el padre de familia tenemos una labor aparte, lo de secundaria. Recién están empezando en primaria, pero como tú dices, el Estado está trabajando de forma silenciosa poco a poco. Ahora falta secundaria y lo vamos a hacer también. Yo creo que estos niños que llamamos a veces especiales, con características diferentes, ayudan más a nuestros hijos que están en la escuela a desarrollar su tolerancia, por ejemplo, a desarrollar sus capacidades afectivas y están haciendo más grande la escuela. Así que si usted está bendecido porque en el aula de su hijo hay un niño con características especiales, pues dé gracias, dé gracias porque es una bendición. Y hay que tener un sentimiento de paternidad también ampliada hacia estos niños. Vamos por 3 de los 40 indicadores de desempeño. Pero es interesante porque hay mucho interés y tienen mucho, mucho de significativo estos indicadores. Cuéntanos otro indicador más que tengas. En el dominio 3, justamente hablamos de lo que tú decías, que el docente participe en la gestión de la escuela y de la comunidad. Ahora nosotros queremos sumar vida escolar, vida comunitaria y los saberes que aprenden. El docente antes no se involucraba, ahora lo invitamos a que se involucre en las decisiones que tiene la escuela. Se reúnen, tienen jornada de reflexión, analizan la ruta de aprendizaje, analizan, comparten las experiencias todos ellos y sobre todo lo más importante, ahora hacemos partícipe al padre de familia y acá un llamado especial a los padres de familia para que nos ayuden también porque en la escuela nosotros somos los segundos padres y todo el conocimiento que le damos se va a caer en saco roto si no contamos con el soporte de los padres de familia. Los padres de familia, yo siempre les digo a los padres, y es una realidad también que tenemos que afrontar, que los padres no van a las reuniones de padres de familia, solamente van a la escuela de libreta y vienen, recogen y se van. Son pocos los padres que de verdad se acercan al docente y le preguntan, profesor, ¿cómo está mi hijo? ¿cómo está mi hija? Y si, inclusive, no tengo tiempo, dicen, yo creo que todos tenemos trabajos y venimos cansados de trabajar, pero cinco minutos en preguntar a nuestros hijos, ¿cómo te ha ido? ¿tienes tarea? No es en vano, es algo que ellos en el futuro lo van a agradecer y justamente esto es parte de nosotros, no solamente el padre de familia, sino sobre todo la comunidad. Tú hablabas de la municipalidad, de los lugares turísticos del departamento, y es verdad, nosotros en el área de historia trabajan eso ya, están trabajando ahora que sepa su realidad. Por ejemplo, te digo una experiencia, en el colegio Rodríguez Lara Bonilla de Durín y Pachacamac, ellos tienen una realidad distinta porque tienen vista al mar, es increíble, ellos tienen para hacer los mitos, las leyendas de las ruinas, de la historia, ellos van ahí, están in situ y son parte de, se les da trabajo de investigación para que lo hagan en grupo, ya sea en internet o con el uso de la biblioteca del colegio, que es especial porque te contaré que el Estado ahora está invirtiendo en libros de temas y carácteres juveniles para que el estudiante vaya a su biblioteca y no solamente use internet, ni solamente bajo una aplicación, que vaya y que lea, nos estamos olvidando de leer bastante. Entonces, ahora el Estado está repartiendo materiales educativos actualizados, de textos actualizados para que el estudiante pueda hacer la consulta respectiva ahí y no a veces solamente depender del internet, porque el internet puede tener mucha información, pero hay que tratar de también pasar por una coladera de esa información, porque a veces no todo es lo verdadero y lo correcto, como sabrás, pero justamente queremos eso, trabajar con el padre, familia y la comunidad. Bueno, amigo Luis Chaupe, queremos dejar las cámaras para que te dirijas pues a los docentes y a nuestros padres, familia, las palabras finales. Muchas gracias por la invitación primero, Dante. Muchas gracias a todos, solamente a los docentes. Hay talleres de capacitación para ustedes, los invitamos. No van a esperar lo mismo de siempre, es un taller, ustedes van a trabajar, vamos a conversar y lo que siempre les digo a los docentes que van a los talleres, el que está al frente de ustedes no sabe más que ustedes, todos sabemos algo y nadie sabe todo. Ayúdenos a compartir experiencias y a mejorar esta educación que en los resultados del examen censal de estudiantes en el S ya estamos mejorando poco a poco y queremos que los padres de familia, por favor, ayuden a sus profesores, vayan al colegio, averigüen por sus docentes y ayúdanos a hacer que sea el maestro también digno, ayúdenlos a ellos y que sea una educación de calidad para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a Mavín, a UGEL 01, que como todo lunes nos trae a los mejores especialistas para hablar sobre el tema educativo en esta oportunidad, el marco del buen desempeño docente. Y usted lo puede también bajar, está en internet, en el portal del Ministerio de Educación, en el portal del UGEL 01, ahí está el marco del buen desempeño docente. Usted que es miembro de la PAFA, sin ser docente, usted que es padre de familia, lo puede leer. Yo lo recomiendo, una lectura muy agradable, sobre todo a todas las personas que hacen talleres, que hacen capacitación, les va a servir de mucho para su vida profesional, para el día a día, para que elaboren sus sesiones de aprendizaje. ¡Gracias!